¡Hola! ¿Qué tal? Soy Sergio Marchi y los quiero invitar a la Feria del Libro de Arequipa. Hoy a la noche, 5 de octubre, voy a estar ahí a las 19 dando una charla sobre mi libro editado en Perú, Room Service. Se me agita un poco la respiración, estoy ensayando para esta noche. Después vamos a presentar a Roger Waters, un conversatorio sobre Gustavo Cerati. Y los invito a que vengan a visitar la Feria del Libro en Arequipa hasta el 11 de octubre. ¡Nos vemos patas!